Un hecho de gravedad ha ocurrido y que ha conmocionado el fútbol argentino, hecho y noticia que se conoció en la tarde de ayer. Así es, lamentable hecho, un joven de 22 años falleció y bueno, tenemos información acerca de... Sí, se trata de un profesional del fútbol argentino en la provincia de Tucumán. Le vamos a saludar a William Galván, es periodista de prensa de Tucumán. Colega nuestro, William, muy buenos días. Buenos días. Florencia, Guillermo, te saludan, ¿cómo estás? Bueno, sí, ya vamos a tomar contacto. Pero vamos a contarle a la gente un poquito de qué se trata y lo estamos viendo en pantalla. Es un jugador de Atlético Tucumán. Fue un impacto realmente para todos la muerte de Andrés Balanta, mediocampista de Atlético Tucumán. Según se informó, el colombiano de 22 años se descompensó en el entrenamiento y fue trasladado de urgencia al centro de salud Zenón Santillán, en el que se confirmó su deceso. Había sufrido un paro cardíaco en el inicio de la práctica. Realmente una conmoción para el fútbol argentino y realmente un joven de 22 años, ¿no? Sí. Bueno, estamos hablando del fútbol, estamos hablando de que realmente esto pasa muy seguido, pero estamos hablando de un jovencito muy chico. Claro, y lamentablemente no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos. William, nos escuchás, buen día. Florencia, Guillermo, te saludan. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? La verdad que bastante triste en la provincia. ¿Cómo están ustedes? Me imagino, me imagino porque no deja de conmocionar, ¿no? Estamos hablando de un joven que se supone estaba en un buen estado físico, en un buen estado de salud y de repente la muerte sorprende. Y con estas características, ¿qué se sabe de este hecho? Mirá, Guillermo, acá en la provincia de Tucumán, las altas temperaturas que viene azotando en estos días son bastante complicadas. La jornada de ayer hizo muchísimo calor. Y se dice, ayer ya hizo la comisión directiva del Club Atlético Tucumán, encabezado por el señor Gabriel Alperoche, vicepresidente, porque el presidente no está en la provincia, dando, bueno, sus pésame y no dando muchos detalles, porque esto ya tiene que investigar la policía, de qué fue este episodio de este chico tan joven. Y la verdad que durante este proceso de junio, que está en la provincia, y tenía contrato con moción de compra hasta junio del 2023. Es un chico que estuvo en varias colaboraciones. La verdad que es algo, acá en Tucumán, durante este proceso tan corto que estaba, se hizo querer, hay videos en los cuales los jugadores salían a estar en la parte solidaria, pasaban a bailar, y la verdad que es algo que ha llegado a pegar muy a fondo a los tucumanos. Ambos clubes, ¿no? Usted sabe la rivalidad que tienen dos clubes acá en Tucumán, San Martín de Tucumán y Atlético Tucumán. Las comisiones se solidarizaron sobre esta situación. Y mira, te comento lo que se está informando Fuentes. El lugar dice que el presidente estaba empezando el entrenamiento, estaban entrando en calor, él se descompensó, cayó automáticamente el personal de salud que tiene el club, trataron de reanimarlo. A su vez, ahí aproximadamente 20 cuadras estaba un hospital, lo trasladaron a ese ahí, y 40 minutos estuvieron tratando de reanimarlo a este joven. Y la verdad que fue la triste noticia que no pudieron. Ayer, en horas de la tarde, hasta tarde de la noche, estaban jugadores esperando afuera el resultado, y así también, la verdad que una tristeza tremenda. Tremenda, tremenda lo que se veía, cómo lloraban los jugadores, el compañero de él, y así también el cuerpo técnico. ¿Cómo será que no podían hablar ni con los medios de comunicación que estábamos en el lugar para poder fallecer y saber la situación? Bueno, que sabe cómo uno quiere llevar de tranquilidad, o también información a la gente que está en la casa, esperando que tengan un resultado, pensando de que esto iba a ser una falsa noticia. Y sí, en horas de la tarde, salió el personal médico del centro de salud, acá de la provincia, y dio el parte que había fallecido. Pero por 40 minutos estuvieron tratando de reanimarlo a este joven colombiano. La verdad que es algo muy triste, lo que se vive acá en Atlético de Tucumán, imagínate. Lo que es el hincha. Estamos hablando de un club muy importante, en el fútbol argentino. William, ¿sabe si este jugador tenía algún tipo de antecedente cardíaco? ¿Se había tenido algún tipo de advertencia? ¿O esto ha sorprendido a todos? La conferencia de prensa del día de ayer, el vicepresidente hace también toda la comisión directiva, anuncian que ellos hacen todo el chequeo correspondiente a cada uno de los jugadores que llegan a la provincia. Se hace el chequeo de todo, 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 para poder salir al entrenamiento, para estar en óptimas condiciones para jugar. O sea que todos esos chequeos, ayer confirmaron la comisión directiva que se realizaron. Ahora estaba en la parte judicial, para ver de qué forma, qué le sucedió a este joven por lo que le pasó. Porque la verdad que todos estamos esperando el parte forense. Ya la comisión directiva de Club Atletico de Tucumán se comunicó con la familia, este joven poniéndose a disposición para traerlo a la provincia para que estén acá con su familiar directo. ¿Él falleció ya cuando se lo traslada o durante el entrenamiento? Florencia, lo que dicen, que sí, no, no. Se desvalició ya prácticamente con el paro, el paro, para saber lo que fue, paro cardíaco, lo que fuese, se comenzó, y de ahí los profesionales médicos que tiene el club trataron de reanimarlo, no podían, automáticamente, rápidamente, subieron siete minutos, demoraron para llegar al centro asistencial que está aproximadamente a 20 cuadras del club. Y ahí llegaron ya, reanimaron por 40 minutos a este joven para poder tratar de salvarle su vida. Y bueno, la verdad que la triste noticia llegó a más de una hora, pongané, que ya salieron y dijeron que había fallecido este joven. Hoy están esperando todos los medios de comunicación de que se dé el parte policial, o sea, de los forenses, para establecer la situación de este joven, el por qué llegó a esta situación. Pero cabe destacar, bueno, hay muchas cosas acá en Tucumán, hay muchos nervios, mucho enojo, algunos, por la alta temperatura, de que ellos entrenan a ese horario. La verdad que usted sabe cómo es, es de enojo. Sí. La verdad que no hay culpable acá, solamente que es una situación bastante triste. Cabe destacar que este jugador, su hermano, jugó en River Plate también, ¿no? Muchos se confunden, muchos se confunden porque creen que es él, no, es el hermano que jugó en River Plate. Es el hermano. Claro. No, lógicamente que nadie busca la muerte de nadie, tratar de buscar culpables del calor o lo que sea, no sé si, esto fue a la siesta, ¿no? El entrenamiento, ¿qué temperatura estaba siendo aproximadamente William? Seguramente 35, 37 grados. Mire, acá la verdad que acá pasa a los 40. Claro. Y ayer pasaron los 40 grados la sensación térmica. Bueno, es lo que nosotros decimos. Ayer pasó, creo que hizo 40 grados. Hoy, en este momento, está siendo 36 grados. Bastante complicado el calor acá en la provincia. Muy, muy, muy triste. Y esto no es la primera vez que pasa en distintas situaciones de lo que es el calor. Y bueno, la verdad que, como te voy a repetir, acá en Tucumán vas a ver, vas a ver los medios de comunicación, vas a ver las redes sociales y todo, están buscando un culpable. Y lamentablemente no hay culpables. Andrés Valanta vivía solo en Tucumán, había venido de Colombia y qué se sabe de su entorno. Vino de Colombia, vino con otro jugador que no quedó. Andrés quedó acá solo, solo, sí, sí. Estaba solo en la provincia, conjuntamente, en los albergues que están, los jugadores profesionales que están en distintos lugares acá en la provincia. Estaba él, bueno, se hizo una familia, porque como decía ayer, un jugador del club, que ellos eran una familia, porque convivían, o que no tienen su entorno familiar, sea mujer, hijos, están todos juntos, o sea, comparten muchas cosas. y eso es lo que decían ellos, que la tristeza invadía muchísimo en ellos, porque era una familia y hace bastante tiempo, más de seis meses que yo estaba compartiendo con ellos. Y la verdad que en las redes sociales, como te voy a repetir, el hincha lo extraña y, la verdad, una tristeza tremenda. Anteriormente ya estábamos también con una situación complicada acá en Tucumán, por otros casos, que también por el tema de las altas temperaturas que tiene la provincia. Bueno, es tremendo realmente. William, agradecemos enormemente tu tiempo y este reporte que nos dabas de hecho que sin duda conmociona a todo el norte. Así que, gracias y seguramente estaremos en contacto ante cualquier novedad. Bueno, Guillermo, Flor, gracias a ustedes por estar pendiente en lo que sucede en nuestra provincia y seguramente pronto vamos a tener el parte médico forense para saber y establecer de que falleció este jugador. Muchas gracias, William. Hasta luego. Hasta luego. William Galván, periodista de prensa de Tucumán, bueno, la última información habla de que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio. Obviamente se está a la espera de una autopsia, el resultado de la autopsia, ¿no? Según informó en un comunicado del Club Atlético Tucumán, después de la merienda estaba en la parte de activación de la práctica vespertina, se desplomó, hicieron maniobras de reactivación, lo llevaron al hospital, hizo una arritmia y entró en un paro cardíaco, dice el comunicado del Club Atlético Tucumán que informaba y confirmaba la noticia de este jugador que estamos viendo allí en imágenes, 22 años tenía Andrés Balanta. Hay un video que se conoció hace pocas horas del Kun Agüero, el Kun Agüero también tiene una arritmia y lo que lo ha alejado del fútbol, no ha tenido que dejar. Por eso dejó el fútbol, por justamente esta arritmia que también fue de una manera inesperada, fue algo que tuvo de un día para el otro y realmente lo detectaron a tiempo y decidieron que no juega más. No puede jugar más. Él se mostró muy conmovido cuando se conoció la muerte en una especie de conferencia de prensa o estaba, creo que estaba jugando en vivo y le comentan esta situación y se mostró muy conmocionado porque bueno, él padeció lo mismo. Claro, uno siente, ¿no? Nada más que detectaron a tiempo, ¿no? Es importantísimo sin dudas el control médico más en jugadores profesionales que tienen una exigencia deportiva muy elevada, un control, un monitoreo permanente de los médicos para evitar este tipo de hechos tan lamentables. Es real que el calor muchas veces nos lleva, ¿no? Ahí lo escuchamos a algunos. A ver. ¿Están poniendo mucho que falleció Balanta? ¿Puede ser? Sí. ¿Tragécea? ¿Morrió? ¿Tendría bastante acuerdo que te tuvo tu mano? Lo mejor. ¿Te lo miento? ¿Tragécea? ¿Ahora? Bueno, un abrazo para su familia y para la gente atlética. ¿Pero qué? Soy de la vida. ¿Ves? Impactante reacción. Y decía, ¿no? Y contaba después el Kun de que él también padecía una rima o padecía una arritmia y es lo que lo ha alejado el fútbol. Casi un caso idéntico al que le habría sucedido a Balanta, nada más que en este caso con un final muy... Bueno, lo que decíamos, ¿no? El calor realmente hace lo suyo de bajar la presión, pero si hablamos de un paro es una arritmia o es un paro ya es algún problema de salud que quizás no se descubrió a tiempo. Claro. Pero bueno, acá no es culpa de nadie, no es culpa del club, no es culpa del calor, no es culpa del entrenamiento. Las cosas creo que tenían que suceder. Sí, lógicamente. Es importante también que se pueda tomar conciencia, ¿no? De estos controles médicos y bueno, hay que esperar todavía, ¿no? Estamos hablando de una persona que venía de Colombia, tenemos que ver qué pasará con su familia, cuándo llegarán, cuándo será, si se le hará un milorio, si lo llevarán a Colombia. Realmente, una conmovedora noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!